En las mañanas cuando llega la luz del nuevo día despierto y miro tu cama que hoy se encuentra ya vacía y nuevamente mis ojos aún cansados se llenan de lágrimas y me levanto, ya sé que hace un año te fuiste y que empieza uno más y desayuno sin risas, sin alegría, sin llantos de niños ya sólo es uno en esa mesa que un tiempo feliz compartimos sin apetito tomo sólo un café conteniendo el llanto voy al trabajo, bendigo la casa y no olvido besar tu retrato durante el día pienso en llamarte con emoción y cariño para decirte que regreses a mí y que extraño a los niños que me perdones, que perdí la razón al creer que encontraba un nuevo amor que sería mejor que el amor que me dabas más no tengo valor para llamarte y se llega la noche y con ella mi muerte mi me 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 Gracias por ver el video.